El radio operador de la patrulla Preventio recibió un llamado a cuatro horas de la madrugada del día domingo dando cuenta transeúntes de que un Fiat Duna color celeste lo estaba haciendo, circulaba por un contramano en la autopista de la mano que va a Córdoba-Rosario. Esta persona aparentemente había salido de la localidad vecina de Monteleña dirigiéndose hacia Belville en contramano. Luego se recibe otro llamado en cual ya, dando la noticia de que había impactado de frente con un camión por lo que personal policial en forma conjunta con personal de la caminera se llegaron y contactaron el siniestro. Esta persona se encontraba en el interior del habitáculo, el vehículo se encontraba totalmente destruido y gracias a Dios y por suerte, esta persona solamente tuvo algunas lesiones leves por lo que fue trasladada hacia el lanzado comio a los fines de realizar algunos estudios más complejos y horas más tardes fue dada de alta. ¿De quién se trata? ¿Se puede conocer? ¿O si era oriundo de aquí de la zona? Esta persona fue identificada como Juan Carlos Aguirre, de 67 años, domiciliado en la localidad vecina de Monteleña y por otra parte fue identificado el conductor del camión en el cual este camión transportaba papas en el que sí dio vuelco el acoplado, no así, el chasis del camión en el cual procedió hacia la banquina sur. ¿El camión intentó esquivar a este vehículo? Exactamente, intentó esquivarlo pero bueno, alcanzó a impactar y después del impacto continuó su marcha dando vuelco el acoplado y el chasis continuó hacia la banquina. Esta persona fue identificada como Sergio Fernández de 55 años y domiciliano en Colonia Tiroles. También fue trasladado hacia el nosocomio local resultando con lesiones de carácter leves. El comisario Duarte señaló que el conductor del automóvil no registró indicios de haber consumido alcohol. Se extrajo sangre para los fines de ser, digamos, analizado. A los fines de terminar si estaba esta persona alcoholizada o bajo el efecto de algún estupefaciente. A primera fase no se notó ninguna halitosis alcohólica. Si esta persona manifestó al personal actual ante la presión de la camionera de que según él se había equivocado de rumbo, se había equivocado de ruta. Pensaba que lo estaba haciendo por ruta 9 vieja, digamos. Pero había retomado, había tomado la autopista en contramano causando un gran riesgo, un peligro para todos los transeúntes que bueno, sí, así lo logró, es decir, logró que impactara contra el camión y gracias a Dios, saludó su vida.